La verdad que estamos muy contentos, superó las expectativas. Tuvimos un 85% aproximadamente de ocupación. Uno de los destinos de la Patagonia, el que más tuvimos, cantidad de gente, y te podría asegurar que del país también, nos visitaron aproximadamente 22.000 pasajeros. 7.000 pasajeros o personas fueron a ver a Topa en el centro cívico, en la barra de chocolate hubo más de 12.000 personas. Así que la verdad que estamos muy conformes con el resultado. La fiesta del chocolate se ha transformado en una fiesta convocante. Hicimos una encuesta en la barra, que pueden haber visto las chicas con una tablet haciendo la encuesta, y la gente, la mayoría ha respondido que vino por la fiesta del chocolate. Este es uno de los objetivos de las cuatro fiestas centrales que tenemos como eje, que se transformen en convocantes para que la gente venga y romper la estacionalidad. También realizaron modificaciones en oficinas de turismo. Sí, bueno, eso hace un ratito presentamos un informe, un balance de la gestión desde el año 2015 hasta ahora. En todos los indicadores hemos crecido, podría ser larga la nota si me pongo a nombrarlos todos, pero hemos crecido en un 10% en la cantidad de camas, llegando a 30.000 camas, un 15% en establecimientos de hoteleros, un 3% per nocte, parece poco el porcentaje, pero es mucho, llegando a un 4,5% promedio. Un 4,5% por noche, digamos, la gente se queda 4,5 noches, es el per nocte más alto del país casi. Esto por la cantidad de oferta de productos que tenemos para que la gente haga la diversidad de actividades. Lo que es conectividad aérea, es lo que más hemos crecido, un 56% más de aviones tenemos que en el 2015. No solo cantidad de asientos y compañías aéreas, sino de destinos también desde los cuales tenemos vuelos, que eso es muy importante. No solo que el JAP sea Buenos Aires, sino tener vuelos de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, Alcalafate, directo de Brasil, de Santiago, de Chile, como hemos tenido en el verano. Esto es lo que genera el crecimiento en todos los aspectos. La verdad que sí, hemos invertido desde cambiar el auto, de turismo, a comprar un vehículo 0 kilómetro, hasta remodelar los 3 puestos, uno nuevo, el de la caminera, después el de la terminal y el del aeropuerto, remodelarlos, y ahora en mayo empezar con la remodelación de la oficina del centro cívico, que esa va a ser la más grande e importante. Y bueno, esto demuestra la política de Estado, tanto de la provincia como del intendente, de apostarle al turismo. El turismo genera 62.000 puestos de trabajo en la ciudad, esto es casi la mitad de los habitantes, o sea, un 47% da de que los empleos dependen del turismo, directa e indirectamente. Esto es muy importante, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el turismo en la ciudad y cada vez salir a buscar más turistas, que es lo que hacemos con el plan de acciones que tiene el Emprotour, que lleva adelante, gracias al apoyo de la provincia también, salir y buscar los turistas, tanto extranjeros como nacionales, para que cada vez haya más turistas en la ciudad y genere más puestos de trabajo. ¿Hay mucha expectativa por la temporada que viene? Sí, la verdad que la temporada invernal creemos que va a ser muy buena, tenemos un estimativo de llegar a los 50.000 pasajeros solo brasileros, 16 vuelos semanales directos de Brasil, más toda la conectividad de Buenos Aires. Aerolíneas ha reforzado, no va a tener vuelos directos de Brasil, pero ha reforzado vuelos desde Ezeiza, para que toda esta gente que viene de Brasil mediante Ezeiza justamente tenga conectividad inmediata y pueda llegar sin tener que esperar tanto a Bariloche. ¡Gracias!